¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya miraron ahí los niños y Josué que van a comprar pan ahorita Están bien emocionados, a ellos les encanta el pan dulce Así que los trajimos a que compraran este pan Y andamos aquí en Texas, estamos como unos 5 o 10 minutos de la casa de mis suegros Mi suegra hizo chocolate y nosotros vamos a llevar el pan Y ya es tarde, ya son las 12 del día Se nos hizo tarde que andábamos esperando a un señor que va a ir a la casa Bueno, teníamos una cita con él y al último nos hizo esperar y ni fue Noche llegamos como a las, casi ya iban a ser las 12 de la mañana Y nos despertamos temprano, para las 8 ya estábamos despiertos Y pues estábamos esperando al señor que llegaba a las 10 Nunca llegó, así que ni hemos comido Bueno, los niños comieron algo así pequeñito, pero nosotros no Estamos aquí en la panadería de Jupilco Y nos gusta mucho el pan de aquí, está bien rico Nada de, de... no tiene nada de sabor así como que a huevo No tiene un... el sabor lo tiene bien rico Y miren ahí andan los niños Bueno, no se puede ver, pero aquí los puedo, desde acá los puedo ver Que andan bien emocionados Este fin de semana nos venimos para Texas a celebrar el cumpleaños de mi sobrina También venimos porque Josué tiene un día de descanso Que va a ser... ah, ahí está ¡Oh! ¡Cuánto pan! ¡Tenía pim! ¿Sí tenía pim? ¡Sí! ¡Wow! Siéntate Está emocionada Eli, pero... Sí, Josué tiene un día de descanso que es el lunes Es el Labor Day ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Está! ¡Mmm! Súper suavecito este pan ¡Mmm! ¡Mmm! Esto es una tortura para chachis, verme comer pan y el no poder Y nos venimos a IKEA rapidito y este... o como hoy es viernes no hay mucha gente Quisimos aprovechar esto Y los niños este... no los íbamos a traer pero se quisieron quedar allá con mi suegra Entonces ella nos los está cuidando A ver qué cositas encontramos para la casa No tenemos en... lo que queremos comprar Sabemos que sí queremos... estamos buscando una mesa Este... una mesa blanca Y andamos buscando así cositas que nos gusten Y este... tienen cosas bien bonitas Tienen bien bonito decorado Miren, este... este es un cuarto Y me gustan mucho los colores que tienen en este cuarto Este está bonito Como para allá arriba ¿Qué precio tiene? Este cuesta 295 Toda esta cosita Y luego... ¡Oh! ¡Nice! Estas cositas Todo esto es aparte Y cuesta... pues... Tienen otro precio Lo que me gusta es que tiene estas puertitas No está abierto como para los niños Gracias por ver... No olvides... ¡Jesse! No olvides de like y compartir el video Miren Se abre Está muy bonito como para el cuarto de allá arriba Pero yo pasé con palazada Mira este Esta mesita que... Está bien hasta abajo esa mesa Bien Bien abajo Esta es una de las mesas que me está gustando Esta está a 349 La pura mesa sola Y también dice aquí... ¿Dónde dice? Aquí... Que también la tienen en blanco Que es lo que yo quiero Me gustó mucho Aquí está... Algo sencillo como para que podamos... Comer, cenar todos los días Las sillas... También las tenemos que comprar aparte Estas cuestan 49 Pero hay de muchas sillas que escoger Y a mí me gustaría también una banquita En vez de una silla La banquita especialmente para los niños Déjenme les enseño la otra que nos gustó Esta es otra que nos gustó Pero creo que esta va a estar Muy larga ¿Sí está muy larga? ¿Está muy larga? Esta está muy larga Pero miren ya viene con la banquita Bueno la banquita aparte La banquita cuesta 89 Mesa 2.99 Y luego está otra acá Esta mesa le gustó a Josué Uy, está pesada Esta cuesta 3.29 Esta pues ya viene en blanco Está bonita el detalle que tiene No se mira tan sencilla Está bien pesada Mira bien pesada Oh, mira esta sillita Que bonita Oh, que bonita Aquí están las sillitas Estas que tienen Bien bonitas como para niños Las sillas son iguales Nomás la diferencia Que le tienen estos cojines Pero a mí me gustaría Este Que no tuvieran nada Que fuera de esto Porque las que tengo ahorita Los niños me las tienen muy feas Déjenme les enseño otra Esta también me gustó Esta la tienen en grande Pero luego la encontramos Encontramos esta Que viene más Más reducida Me gusta Y como que Como que no Porque no es blanca Y no viene No viene blanca, ¿verdad? ¿No dice? No sé Y está súper pesada esta Bien pesadísima Aquí ya encontramos Una banquita Y estamos viendo A ver si le queda Y creo que Como que sí Pues Como que sí Luego como que No sé A lo mejor tiene que ir Más chiquita, ¿no? Un poquitito Como que estuviera Como que estuviera aquí Creo que sí Nos la vamos a llevar Esta Y luego Realmente sí quiero Una banquita Porque en la banquita Le puede caber Los dos niños Miren Se usa mucho José me decía Que Fuéramos como A otra mueblería Pero le digo que Todas las mueblerías Tienen Los sets Que son como Muy Fancy Como muy formal Y no he encontrado Una que tenga Que sea una mesa blanca Entonces Yo pienso que Esta está bien Especialmente Mis niños Todavía están chiquitos Entonces todavía Están aprendiendo Pues a A no Este Dañar las cosas Están aprendiendo Y siento que En esta Nos sintiéramos a gusto Comer todos los días Los niños Pueden comer Como sea Pueden poner Lo que sea En la mesa Frío, caliente Lo que sea Estamos Poniendo las cositas En el carro Llevamos Cuatro sillas Para la mesa Y eso Lo que está poniendo José Son los banquitos Esos que están Ahí arriba No más Que son los En blanco Los que llevamos Nosotros Pero miren Estos son los Que escogimos Que casi Le quedan Casi están Iguales Que la silla No más Que pues En forma De banquito Y la mesa También Ya nos la ordenaron Ahorita Ellos no la van a Tenemos que ir a otro lugar A recogerla Aquí mismo No más Que por otra puerta Ok Y la bench Nos llevamos A la banquita O no José No quiere la banquita Estamos tratando De decidir Si llevar la banquita Y yo realmente Si quiero la banquita He querido una banquita Por mucho tiempo Siempre he buscado Una mesa Con una banca Y José Dice que no Que no se mira bien Yo digo que si La mesa que llevamos Le caben De cuatro A seis sillas Entonces Como quiera Si nos lleváramos Estas cuatro Todavía hay espacio Para la banca Que viene siendo Como si fueran Dos sillas Lo de la banca Son dos sillas What do you think Josh What do you think Que piensas ¿Dónde está? Al 34 Al 38 38 Ok Una bodega Y tú tienes que venir A escoger todo Bueno tienes que buscar Por las Las cajas Las piezas Miren Y allá Creo que ya es para pagar Allá Este es el 38 Y ya son como las Cuatro de la tarde ¿Qué hora llegamos? ¿Como las dos? Ok Aquí están Esta es la banquita Pero blanca ¿No hay blancas? Aquí ¿Cuál es? ¿Esta es chiquitita? ¿Qué? ¿Y si dice que es blanca? Medio 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 Difícil Porque Tú te lo tienes Que hacer sola Y Pues no te quieres Llevar No te quieres Llevar Piezas Que no ¿Sí? También está Esta 103 41 Déjame Déjame Me fico El número ¿Y esto qué es? Hat and coat 103 4 días 32 Ajá Sí Esta es Y luego la otra caja también Es que todo viene Es que es diferente Josh Mira Esta no es Esta no es No Es una table Esta no es banca No Por eso es que viene Diferente ¿Por qué dice que 89 Y aquí dice 85? Maybe le bajaron el precio Ya estoy esperando a Josué Ahorita fue por la camioneta Y este Estamos esperando A que nos den La mesa Allá afuera Ya fue Allá atrás Ya fue entregada El papel Y Josué Se tiene que estacionar aquí Y miren Aquí está todo lo que llevamos Compré este Banquito Que es para los niños Y había comprado Lo en Walmart Pero el que tengo El que tengo en el apartamento Se nos quebró Y también compré Estos Para la basura Estos me costaron 10 dólares Cada uno Estoy bien emocionada Porque es vergonzoso Pero no teníamos Botes para la basura Entonces nomás Teníamos así como Que la pura bolsa Y pues me daba vergüenza Y ya Ya nos hacía falta Nomás que no había comprado Porque vi unos en Walmart Y no me gustaba Se miraban como Como para poner macetas Entonces dije No mejor me espero Que me encuentre uno Que realmente me gusta Este me gustó mucho Muchisísimo Y estaba 10 dólares Cada uno Y me traje 3 Pues uno para nuestro cuarto Para nuestro baño Para el de las visitas Y para de una vez Voy a comprar uno Para allá arriba Para allá no andar batallando Me falta uno también Para la cocina Llegando a la casa Y les voy a enseñar Lo que me compré Aquí está Gosecito Y a él le compramos Unas fresas con crema Sus preferidas Lo puse en esta taza Porque el vaso Está como que muy largo Y me da miedo Que Que lo vaya a tirar O algo Aquí está bien Y yo Yo me compré Algo Súper delicioso Ya no pude resistir Y luego Que me entré A la camioneta Y empecé a comer Está bien rico Miren Este es un elote Preparado Al lado Tiene chetos De esos Hot Cheetos Sí Tiene De los Hot Cheetos Y luego Tiene queso Amarillo Y elote Bastantísimas cosas Cosas así Son Mi debilidad ¿El blanco? A mí me encantan Estas cosas No las como siempre Pero Como a 5 minutos De nuestra casa Abrieron Un lugar Donde venden Puros antojitos Así Y pasamos hoy Por primera vez Y sí más o menos Tienen cosas Las fresas Con crema Están ricas Pero Las preferidas Son las que venden Allá en Luisiana Esas son Mis preferidas Les quería enseñar Estos moños Que ordené Por Amazon Los ordené Si no Si no me equivoco Los ordené ayer Y me llegaron hoy Súper Súper rápido Que me llegaron No se tardaron En llegar Y yo creo que es porque Aquí el área de Dallas Pues es una ciudad grande Allá Se tardan casi como Dos o tres días Para llegar Con Amazon Prime Sin Amazon Prime Dura Tarda como hasta dos semanas Le ordené a Eliana Moños Porque ella tiene Pero lo que pasa Que cuando ella se los quita Los estira de aquí Y ya no He tratado de arreglarlos Y no Ya no puedo Necesitamos un blanco Ella usa mucho Este el blanco Y estos son Supuestamente Que de ocho pulgadas Y miren Le ordené Todos estos Muchos de estos colores Ella no tiene Como este Ella no lo tiene Este es un color Como Ella no lo tiene Este azul No azul Este sí Ella sí tiene De este Creo que este color Bajito Es como un verde Bajito No lo tiene Tiene uno más subido Pero ese no Este rosita Es como un rosita Melón También No lo tiene Amarillo Sí tiene Estos azules Sí Este me gustó Bastantísimo Un rosa Bien hermoso Ella tiene Un vestido De este color Está bien bonito Este Miren Es diferente Este rosa Es pues Rosa bajito Rosa bebé Café Creo que No tenía Sí tiene Pero unos moñitos Chiquitos Moños así Grandes No tenía Verde Verde sí tiene Este es el color Que también no tenía Este color Está bien hermoso Me encanta Este color Todos estos Miren Son 20 Moños Como por 17 O 18 dólares Los compré Bien económicos Porque a veces Uno los compra A casi 8 dólares Nomás uno Depende Donde vayas A comprarlos O a veces Hasta un dólar Pero son más pequeñitos Estos son de 8 pulgadas Ya tiene de 4 Y me gustan los moños Que le queden Grandecitos Entonces Ahora sí Le compré de 8 Porque ya los de 4 Se le miran bien Pero me gustan Que se le miren Grandes En la cabecilla Y anda armando Todo ¿Cómo está? ¿Difícil o no? Más o menos ¿No? ¡Wow! Con ese puedes jugar Papi Y miren Aquí están Los botes de basura Ahorita los voy a armar Para enseñárselos Estoy bien emocionada Por esos botes Como quedó la mesa Que armé Miren Se los voy a enseñar Tiene 3 secciones Esta Esta Y la otra Y así es como se mira de abajo Miren Está bien maciza esta mesa Les voy a enseñar Cómo es que Que se hace Más corta Más pequeña Ahí Se viene aquí uno La extiende aquí así Fíjense cómo se abre Más pequeña 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 Gracias por ver el video.